El Ministerio de Economía de El Salvador anunció este lunes 6 nuevas bajas significativas en los precios de los combustibles en el país, los cuales estarán vigentes del 7 al 20 de abril. Los precios de referencia para los combustibles para esta quincena se reflejan de la siguiente manera. La gasolina especial disminuirá 59 centavos en las tres zonas del país, mientras que la gasolina regular disminuirá 55 centavos en la zona central. En la zona occidental y oriental disminuirá 56 centavos. En cuanto al diésel bajo en azufre, disminuirá 27 centavos en la zona central y occidental del país. En la zona oriental disminuirá 28 centavos. Las autoridades dijeron que El Salvador es el país con los precios de los combustibles más bajos a nivel regional y agregaron que esta reducción se da por la emergencia del COVID-19 a nivel mundial. Informó para la prensagráfica.com Melvin Alas.